Tal parece que para los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, FESPE, no hay tregua ni apoyos. Esto debido a que su comisario general no quiere dar santo y seña de por qué no se les paga los viáticos. El personal de FESPE, que fue comisionado en diferentes partes del Estado de Guanajuato para los comillos electorales, se quejan y denuncian que durante 26 días consecutivos que llevan en los consejos custodiados no han recibido los viáticos que se les proveen para los alimentos, resaltando que constan de desayuno, comida y cena, además de que estos gastos corren a cuenta del personal, mismos que ascienden a más de 170 pesos diarios, los cuales deberían ser aportados por medio de la tarjeta de viáticos y hasta el día de hoy, miércoles 16 de junio, no se han depositado, lo cual agravia económicamente, pues haciendo cuentas van 4,680 pesos aproximadamente, lo que deja muy entre letras a relucir que su superior, el comisario general, no da respuesta de cuándo llegara dicho pago. En consecuencia, se han gastado por cada uno de los compañeros comisionados diversos montos diarios. Dichos elementos remarcan que son aventados al abismo y dejados a su suerte para poder sortear sus alimentos, donde en otras votaciones anteriores se depositó en tiempo y forma o se daba la ración seca para cubrir estas necesidades. Además, de pagar hasta por 7 mil pesos el apoyo a los comisionados mismos que son solventados por el INE, por lo que alzan la voz en contra de esta administración, quienes no cumplen con el pago de viáticos de forma puntual ni siquiera por arriesgar su vida al servicio de la comunidad. Incluso delatan que los altos mandos quieren acaparar el presupuesto sin apoyar a quien tiene que poner de su bolsa para custodiar en tiempos electorales.